Hola y bienvenidos de nuevo a tu canal Fotos con Pasión. Soy José María Aponte, fotógrafo. ¿Qué os quiero mostrar hoy en este breve vídeo? Pues bien, como habéis podido ver en el título y en la carátula, hoy me ha llegado un modelo de flash de zapata, concretamente es el Godox TT600 y os quiero explicar brevemente, aparte de verlo, el por qué lo he comprado y qué características he buscado en el flash. Bien, podéis ver su empaquetado, está perfecto, indicar que ha sido muy asequible en el precio, creo recordar que unos 65 euros y buscaba las características que funcionase en la Fuji XT2, es decir, que fuera un modelo compatible con Fuji y que se pudiera disparar en manual. Esos eran los requisitos fundamentales que tenía para el flash. Además, este tiene un número guía de 60. El número guía es la distancia en metros que llega a la luz del destello del flash en unas condiciones muy tasadas. En concreto sería a un pleno destello de la capacidad del flash, a ISO 100 y a una focal de 105 milímetros. Pues bien, el modelo tiene unas características bastante sorprendentes, un tipo de velocidad HSS 1 partido 8000, que yo lo voy a usarlo. El zoom va desde los 20 hasta los 200 milímetros, tiene señal inalámbrica para comunicarse con otros flashes de la marca Godox y este en concreto pues lleva cuatro pilas AA, que no está mal, les decía, hay modelos que van por batería, cuyo tiempo de reciclaje de respuesta es bastante más rápido que este, que este va de 0,1 segundos a 2,6, pero bueno, también los otros valen mucho más caros que este. Como he dicho, lo quería para mi XT2, que os la enseño. Aquí la tengo, mi XT2 con el grip. La XT2 es mi segunda marca, mi segundo equipo. Mi equipo principal es Canon. Yo trabajo con una Canon Full Frame 1DS Mark II, es una máquina ya bastante antigua, tiene 20 años desde que salió, pero a mí me encanta y me facilan las fotos que hace, sobre todo el estudio. Y es mi cámara principal, tengo también objetivos Canon y tengo mis flashes para dicha cámara Canon. Compré, lo hace mucho, la Fuji XT2, porque aunque estoy encantado con la Canon, resulta que en momentos en los que se me queda un poco coja, tiene un buffer de disparo bastante corto, tiene una velocidad de disparo también bastante corta y en cuanto al malejo del ISO, pues todo lo que sea pasar de 800 ya empieza a verse el grano, el de basía, 1.600 y de ahí es que ya no se puede ni se debe pasar. De todas formas, pocas veces son los que yo disparo a más de 800 o 1.600 ISO. Pero vi la XT2, me pareció un precio interesante, un modelo interesante, con muy buenas prestaciones, pero claro, a la hora de trabajar a plena luz del día o con iluminación controlada en el estudio, no existe ningún tipo de problema, pero en cuanto a las condiciones lumínicas ya escasean, pues tienes que tirar de ISO o tienes que utilizar objetivos bastante luminosos, pero aún así tienes que tirar de ISO alto en bastantes condiciones cuando ya le iluminas y prefiero indudablemente el disparar con flash porque las fotos con flash pues salen más lítidas, hay una mejor reproducción del color y al disparar con ISO más bajas pues no tienen ruido. Con lo cual necesitaba, porque además quiero hacer en este fin de semana un reportaje fotográfico en unos desfiles de moda que hay aquí en la ciudad de Armilla y necesitaba para tirar fotos como yo quería, pues el flash. Por eso quería solamente que tuviera el manual porque yo expongo y le doy la potencia al flash la que necesito para que se vea la imagen como yo quiero. Una ventaja del manual sobre el TTL, es decir, el automático, es que como yo controlo la potencia del flash, si no necesito mucha potencia y resulta que además de que las pilas duren muchísimo, el tiempo en el que está el flash disponible para un nuevo disparo es bastante más corto. Sin embargo, si disparo el automático no sé si el flash junto con la cámara van a exponer correctamente, puede ser que sí, puede ser que no, pero como el TTL el flash dispara a su máxima potencia pues hay un gasto energético mucho más importante de las pilas, pero además es que tarda más en cargarse, con lo cual tiene lo que parece una ventaja de disparar el flash sin tener que medir, es una desventaja porque necesito más tiempo entre disparo y disparo. Vamos a sacarlo de la caja, a ver qué pinta tiene, la verdad es que tiene un estuchito para protegerlo que está bastante bien y el flash pues normalito, con una buena pantalla, quizás sí, porque voy a colocarlo sobre la XT2, decir que la XT2 con este flash pues quizás queda un poco descompensada en cuanto a tamaño. La XT2 es pequeñita y el flash pues se ve grandote. Sé que hay flashes con un tamaño bastante más reducido y además con las mismas especificaciones técnicas o bastante superiores, pero también los precios son muy superiores. Con lo cual, pues el fin de semana la probaré, veré qué resultados me da y si funciona adecuadamente pues compraré otra unidad más al menos para cuando haga los esquemas del estudio tener al menos dos, tres luces con las que disparar. Ya me comprometo con vosotros que además de haberos enseñado este modelo de flash, deciros cuál es un poco sus características y por qué he comprado este modelo y qué era lo que iba buscando, en un flash. Me comprometo con vosotros que después de tener las fotos del desfile de moda pues os haré un nuevo vídeo y os las mostraré y ya me diréis lo que os parece. Pues esto es todo por hoy. Si os ha gustado el contenido del vídeo pues me podéis ayudar con un like. Si os gusta el contenido del canal o os gusta la filosofía del canal, fotos con corazón, poner todo el corazón a lo que uno hace, poner toda la pasión a lo que uno hace y los resultados vendrán, pues te pido que te suscribas. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!